Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más. Por acá es, ¿qué es? Domingo. Este, ando con todo el flow, con todo el glamour posible. Es que ustedes saben, hay días que me la paso aquí en mi casa deshecha, bien podonga. Y hay otros días que me quiero sentir bonita. Les voy a mostrar mi outfit. Por cierto, una de ustedes me dijo, Mariana, ¿por qué no nos muestras tus outfits? A mí me gusta, me inspiro. Yo siento que mis outfits son como que muy sencillos, muy básicos. Pero muchos de ustedes me dicen que les gusta, así que les voy a mostrar este porque me gustó. Ustedes ya saben, mi outfit de diario es chanclas, una blusa rota y un short. Pero pues, ay, no me veo. El día de hoy me producí más, me produje más. Me puse este short, estos zapatos. Me había puesto otro que me compré el rayado que les mostré hace unos días, creo. Pero Sergio me dijo que no le gustó, que dice que me va a subir muy planita de aquí. Que de hecho le dije, pues tampoco va a ser milagros el short, tampoco hay tanto por aquí. Pero me dijo que no, que no me favorece mucho, así que ni modo. Pero bueno, está bien que me diga, así este, pues uno a veces no se ve por la espalda. Tú te ves bien en el espejo, pero a veces como que ya en persona cambia un poquito. Ya le puse algo más a la cámara, me puse este short. Esta blusa que es de Shein, me costó como 7 dólares. Este short que apenas me compré en, ¿dónde me compré? En Aeropostal que me costó, creo que eran dos por, no. Compras uno y lo te llevas a la mitad. Esta bolsa que Sergio me regaló hace tiempo, que casi no me pongo porque siento que es difícil de combinar. Por eso me puse estos zapatos cafés. Y pues, y mi cinturón. Este cinturón yo me lo regalé a mí misma. Tengo otro, pero no me gusta el otro porque es de muchos colores. Me gusta más este. Que de hecho también he visto que hay copias, réplicas muy buenas. Este, por si quieren adquirirla porque se ven bonitos. También Shein tiene unos pasando un circulito y se ven mega lindos. Y pues nada, la verdad que esta blusa me gustó mucho. Aunque no hay mucho que mostrar, pero siento que se ve, se ve linda. Miren, aquí ya nos, nos recatamos como dicen por ahí. Y pues ya, nos tapamos un poquito. El día de hoy vamos a ir por mi anillo. Espero que lo tengan. De hecho, a ver, espérenme. Voy a llamar a la tienda a ver si ya lo tienen listo. Para, este, no ir en balde. También Sergio quiere ir a donde. Ya se va Sergio porque va a pagar. Miren, compramos esta sobrecama. Está bien, bien bonita. Está bien gruesa. Se siente muy buena. Este, también compramos. Solamente había un pillowcase y esta cosita. Ya que llegué a la casa se los muestro. Dame la mano. Sí, dame la mano. No me quiere dar la mano. Vente. ¿Eso? Quería comprar unos sartenes, pero como que no, no me, no me convencieron. Oh, ya está Sergio, ya lo vi. Miren. Llévate estos. Vente. Estos, para tu cocinita. Estos o estos, mira. De tacos. ¿Este lo llevas? ¿Este? ¿Y otra pues? Este quiero llevar. Este quiero llevar. ¿Y otra pues? ¿No? Mami, quiero llevar. ¿Y este carro? ¿Cuánto cuesta pues? Mami, dame. ¡Dame! No, nada. Estos y ni. Son para. Vamos pues. ¿Eso? Yo les quería comprar estos, pero no quisieron. Los trastecitos. Mami, ¿quieren ese? Ok. Tiene el control aquí. Ok. ¿Eh? Vente. Ajá. Está bonita, ¿eh? Sí, está bien. La hue está como se ve. Muy buena. Está chido, pero ya no la he visto. Ahí está. No, atrás no me gusta. Amigos, ya estamos aquí en el carro. Casi les grabé. ¿Qué pasó, mami? Ahorita. Ahorita viene papá. Sergio fue a pagar este... Ok. Te empapé. Sergio fue a pagar el ticket del carro para el estacionamiento. Aquí se tiene que pagar el ticket. Para que si no, no te dejan salir allá en la entrada. A ver si ahorita les grabo. Y este, hace calor. Pero es que no quiero prender el carro como es estándar. Ya no me acuerdo cómo se prende, amigos. Tengo que pisar clutch freno y prenderlo. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Así que porque está algo caliente. Más por los niños. A ver, espérenme de este lado. Ya apenas le voy a prender. Está caliente. Hola, amigos. Ya estamos aquí en la casa. Pasamos de rapidito. Andamos pensando qué vamos a comer o qué vamos a encargar. Y también quiero pasar yo a hacer pipí porque tengo ganas de hacer pipí, amigos. Y luego la vejiga llena. Y pues les digo, andamos pensando qué comer. No sabemos qué comer. Vamos a encargar de Applebee's, pero como que no. Comida china, no. Sushi, no. A ver qué comemos ahorita. De hecho, a ver si más agredito, entre mi cuñado y Sergio y yo armamos los sillones para la parte de afuera. Así que, pues, nada. Es lo que hemos andado haciendo el día de hoy. Espero en estos días llegue su regalo de Sergio. Porque, pues, no hicimos nada especial. Porque en estos días es cuando se llenan demasiado los restaurantes para ir a comer o así. Entonces, como que el día de la madre o el día del padre o el día del amor y la amistad. Como que no salimos a comer porque esos lugares se llenan demasiado. Y estos pequeños aquí se vienen peleando como siempre. Los dejo porque voy a hacer pipí rapidito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De antemano, disculpa las líneas que se ven, pero yay! Por fin ya tenemos la sala, le digo yo, los sillones para que afuera ya vine y le puse mi sello. Dicen los chicos que ya vengo con mis cosas. Ay, Mariana, tú y tus plantas. Pero ya las traje para acá. Ahorita voy a quitar esta escalera. Esa lámpara la trajo mi cuñado, aunque no va a ir ahí. Esa es como así como para trabajar y todo eso. Pero se ve bien, de hecho. Pues nada, así quedó la sala. Vean si no está bien bonita. Pienso comprarle unos cojines de estos diferentes. Este, la verdad, este color no me gustó. Como que lo siento, no sé, no me gusta la verdad. Pero tienen que ser así como waterproof, resistentes al agua. Y pues nada, la verdad que se ve muy lindo. Yo traje este ventilador porque hace mucho calor y los chicos estaban aquí armando. Esto sí vieron ustedes hace rato un poquito. Pues me gustó esta mesa porque había unas de vidrio. Las de Home Depot son de vidrio. Estas son de Lowe's. La verdad, llegó un poquito maltratado por aquí. Tiene unos golpes y todo eso. Pero pues ya no queremos esperar más por otra sala o regresarla y así. Bueno, una pequeña pausa. Ya tengo aquí más pequeños bebés. Sí, son mis bebés. Son unas rositas, por aquí otras. Y le van a salir más. De que le eché un fertilizante que también tiene para matar los gusanitos y todo eso. Se me olvidó, para matar las plagas. Ajá. Y pues la verdad que me gustó mucho. Trae estos dos asientos. Me gusta porque incluyen la mesa. Ajá, les decía, las de Home Depot son de vidrio estas. Fue algo que no me gustó porque ustedes saben. Yo tengo pequeños y es muy difícil mantener limpio el vidrio. Entonces también trae estos asientitos que los podemos meter. Y pues trae mesa incluida para cuando hagamos un barbecue o así. Y pues nada, así es como se ve. La verdad que me gustó mucho. Por allá está la casa de las flores. Dice mi amiga Gaby, la casita de las flores. Que por cierto, espero que pronto me visite mi amiga. Este, pues nada. Me voy a llevar la escalera. Esa no va aquí. Y con esta voy a quitar la lámpara. Porque esa lámpara no va ahí. Pensamos comprar unos foquitos. Pero, ay, a ver, espérenme. Ya cuando los compremos. Oh, miren, aquí hay más. Ya después cuando los compremos, pues se los muestro. ¿Cómo va? ¿Así? Creo que así. Creo que están al revés. Cuéntenme por Instagram o por Facebook. ¿Qué color creen que le quede a esto? Ya ven que el piso es como un color rojo. ¿Qué color le quedaría? Y bueno, voy a quitar esto. De hecho, aquí está un cojín que es de la hamaca. Pero lo voy a dejar por aquí. Y voy a quitar la escalera. La voy a pasar de este lado. Para que ahorita quite el foco que tengo aquí arriba. Y también esta extensión que traje desde allá para conectar aquí el este. De hecho, a ver si pongo unas plantitas de estas por adentro. No lo sé. A ver, vamos a pasar esta. Esta ustedes saben está pesada. Ya me acordé que está pesada. Les muestro un poco de la casita de los niños. La casita de las flores. Pues nada, amigos. Estoy muy contenta porque por fin, por fin tenemos sillones aquí afuera. Nos costó bastante, bastante conseguirla. No había. Fuimos a ver algunas. Hasta que esta nos llegó por internet. Ay, tengo un calorón. Hace un calorón aquí arriba. Aquí afuera. Es que adentro tengo el aire acondicionado. Entonces ya me voy para allá. Este, pues nada. Estoy mega contenta. Ya quiero invitar a mis algunas amigas aquí de Nueva York. Porque son la mayoría de mis amigas que vienen de Nueva York. Y conocidas. Pero también ya. Ya tengo otra amiga aquí en Nueva Jersey. Que, bueno, es una historia. Espero encontrarme con ella el viernes. Con los niños y todo eso. Así que, pues ya se las presentaré. A lo mejor muchos de ustedes la conocen. Porque ella también hace videos aquí en YouTube. Ya les contaré quién es. Este, bueno, ya se las mostraré. Así que, pues nada, amigos. Por el día de hoy. Espero que este vlog no se haya hecho muy largo. Disculpen que no les he grabado mucho. Quiero ponerme a editar. Subirle todos los videos. Y para comenzar a traerles más videitos. Más seguido. Porque hace unas semanas estuve un poquito ocupada. Pero espero que después de este vlog ya les pueda traer más seguido. Así como que más al día y todo eso. Mil disculpas. No sé si está mi cámara que ya esté fallando. Ya está algo viejita. Me la compré desde... Ay, el gato me está viendo hablar. Ya me dio miedo. Me la compré desde el 2000... 2018. Creo que sí. Cuando yo estaba embarazada de Katy. Como por octubre, por ahí. 19, 20, 29. Tiene tres años esta cámara. Entonces, si me comprara otra sería exactamente la misma. La Sony, a mi parecer, a mi opinión, no me gustó mucho. Así que, pues bueno. Quién sabe si pronto estrenemos cámara nueva. Porque sí, con el tiempo se van descomponiendo. Aunque me compraría exactamente la misma. Pero pues va a ser una nueva, ¿verdad? Así que, bueno, amigos. Hasta aquí me despido. Nunca había hecho vlog en la parte de aquí afuera. Siento que los vecinos me han de estar escuchando. Es que ya salgo noche. No tan noche. O sea, es como las 8. Voy a ir a bañar a mis pequeños. Me voy a meter a bañar yo. Porque hace un calorón que no se aguanta. Es que aquí cuando es calor, es calor. Y cuando es frío, es frío. Así que, pues nada. No, estoy muy feliz, amigos. No sé cómo explicar que estoy tan feliz. Porque ya tenemos aquí nuestro patio más arregladito. Sí. Katy lo dejo. Más arregladito. Pues muchos recuerdos quedan aquí por hacer. Y pues nada. Quiero agradecerle a todas ustedes por ser parte de este canal. Por seguirnos desde hace mucho, mucho tiempo. No olviden seguirme en Instagram. En TikTok. TikTok les he estado subiendo un poco de videos. Y pues nos vemos para la próxima en otro video, ¿ok? Bye. Hola, amigos. ¿Cómo están? Oigan, tienen mucho, mucho, mucho que no les grabo. Esta vez sí. Creo que tienen como una semana que no les grabo. Pues no he estado haciendo mucho. Ustedes saben. Lo mismo de siempre. Mega ocupada con la casa. Los niños. Las clases de Liam. Ahorita venimos a una cita en el dentista con Katy. Porque le pusieron un tratamiento en una muelita que tiene un poquito de caries. Entonces, bueno. Hablando sobre eso. Noté que su diente se le puso como manchitas cafés. Y yo no me acuerdo. O sea, yo cuando le lavo los dientes se los veo, ¿verdad? Este. Que tenía esas manchas. Entonces yo dije. Tal vez sí los tenía muy mal. Y yo no me había dado cuenta. Eso había pensado yo, ¿verdad? Dije. Como la tiene de aquí de este lado. Y su boquita de ella está más chiquita. Pues como que a veces no le puedo jalar tanto para verle. Y, ay, me rasoñé. Y este. Ahorita fue lo que le pregunté. Que yo le dije. Es que yo no me acuerdo si ella tenía esas manchitas. O no. Me dijo que no. Que este tratamiento como mata. No lo entendí muy bien como me lo dijo en inglés. Como que no puedo a veces traducir exactamente a español. Este. Pero como que en palabras coloquiales. Como que mata esa carie, por así decirlo. Y se comienza a tornar café o negro. Entonces, este. Pues bueno. Se va a ver un poquito más feito. Pero pues todo sea por salvar ese dientito, ¿verdad? Le pregunté. Bueno, ella me dijo que si a futuro. Ya que ella tenga la edad de Liam. Cinco, seis años. Si ella se deja. Pueden taparle el diente. Así como cuando le tapan las muelas. Yo tengo algunas tapadas. Creo que no se ve. Pero es este. Con resina blanca. Aunque dura. No resina, ¿verdad? Resina del color de los dientes. Aunque dura menos. Pero es más estético. Les digo porque Sergio tiene amalgama. Y como que se ve mucho. Se ve como. Se ven como negras las muelas. Aunque es un color como plateado. Pero no me gusta como se ve estéticamente. Pero son mucho, mucho mejor. Aparte de que este. A la clínica donde fui me dijeron. No, así es mejor. Que no sé qué. Que ya no estamos utilizando amalgama. Pero por ahí escuché que es más. Es más barato. Creo poner amalgama. Y es más caro. Poner resina. Y pues siempre como que ellos te quieren sacar dinero. ¿Verdad? Como que no. Sí, mira. Se va a ver más bonito. No sé. Te van a ver ahí las muelas. Oscuras. Según me dijeron que ya no se están utilizando. Pero por ahí me enteré que sí. Así que quién sabe. Si me quisieron sacar mi buen billete. Pero también yo quería. Yo quería tapármelas así de ese color. Bueno, ya decidí tapadas. Pero se me había caído. Y aprovechaba para taparme otras dos. Entonces, pues sí. De hecho, también tengo que hacer yo una cita. Estoy pensando en ponerme. Aún no se verá. Recuerdan que hace tiempo les dije. Pero esta vez como que ya lo veo más cerca. El ponerme braces. Entonces, porque yo no sé por qué. O a lo mejor antes no le ponía mucha atención. Estos dientes de aquí se me están comenzando a encimar un poquito más. Y eso. Y eso que ya me quité las muelas del juicio. Entonces, este. A lo mejor a finales de este año me pongo. Quiero investigar más. Porque quiero ponerme esos. Que son como tipo blanco. Que no se ven tanto. Que me parece que es más clarito el fierrito. O es como tipo blanco. Y te los ponen blancos. O bueno, al color del diente. Porque nuestros dientes no son. Los dientes originales no son blancos blancos. Esos son como que ya las carillas y todo eso. O con blanqueamiento. Que a veces quisiera hacérmelo. Porque en ciertos videos. Tonto que mis dientes se me ven muy, muy amarillos. Y ustedes saben. Hay personas que los tienen más amarillos que otras. Así se los laven y así. O también la cámara. A veces como que cambia los colores, amigos. Los hace ver muy chillones. Este no es un rojo tan, tan fuerte. O así. Y luego como exagera los colores. Pero bueno. Volviendo a eso. Si quisiera. Estoy pensando en ponerme braces. Pero a finales de este año. ¿Por qué a finales de este año? No lo sé. No lo sé. Pero yo digo. A finales de este año. Quiero ponerme braces. Este. Brackets. Tendría. Tengo que investigar más a fondo. Tengo mi mordida. No sé si le llaman como retraída. Esta mandíbula un poco hacia atrás. Entonces también tengo que arreglarme. Eso. ¿Qué más? Y noto que Katy sacó eso. Eso es genética mía. Liam tiene los dientes como su papá Sergio. Hasta eso tiene sus dientes derechitos bonitos. Y su mordida bien. Yo no. Entonces Katy noto que sacó eso de mí. Y aparte todavía ya tiene sus dientitos como que uno más adelante que otro. Los de aquí enfrente. Yo estos sí los tengo un poco derechos. Excepto uno por aquí. Pero los de abajo no. Y noto que se me están como que apiñando. ¿Cómo se dice? Se me están este. Ay no sé. Torciendo un poquito más. Entonces pues es algo que no me gusta. Que tengo planeado desde cuándo. Pero siempre como que digo después. 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 Tengo otras cosas en mente. Antes de arreglarme mis dientes. Pero creo que. Yo creo que ya. Ya va a llegar pronto el momento. Si no es que mucho antes. De que termine este año. Y pues nada más amigos. Hola. ¿Cómo están? Ya les he hecho un poquito de chisme. Una pequeña actualización. No he estado haciendo mucho. Pero. Como que quise darme un descanso. Sentí que me estresé de subir los tantos videos seguidos. Quise darme un descanso. Y ya me aburrí de no hacer vlogs. Entonces ya vuelvo. Ustedes saben. Aquí los vlogs los hacemos para compartir con ustedes. Nunca me quiero sentir con la necesidad de grabarles vlogs. Como que a la fuerza. Cuando digo. Sabes que siento que hice mucho esto. Estoy muy ocupada. No les grabo. No me gusta grabar como que a la fuerza. O yo ocupada. O así. Y aún así. A veces estoy mega ocupada. Y les grabo así pedacitos. Pero dije. Me voy a dar un buen descanso. Y pues ustedes saben. Las cosas más bien saben. Me entienden. Que pues ya ahorita ya mi prioridad. A veces no es tanto los vlogs. Pero los hago con mucho amor para ustedes. Para compartir. También porque mucha de mi familia ve mis videos. Y pues. Les gusta también como que es una forma. Así como primos y todo eso. De saber un poco de mí. Entonces por esos motivos también que regreso. Aunque pues si luego me ausento. Porque ustedes saben. No es tan fácil ser papás. Ser mamá. Y pues ustedes saben. Yo no trabajo. Entonces yo me encargo de todo esto. De las citas. De los niños y todo eso. No me quiero imaginar si trabajara. Mis respetos para las personas que trabajan. Que en un futuro pienso trabajar. No pienso ser mantenida toda mi vida. En un futuro pienso trabajar. Que bueno. El ser ama de casa es un trabajo muy muy pesado. Pero si en un futuro me gustaría trabajar. Ya que los nenes estén grandes. Y se puedan cuidar solos. Por el momento. Mi meta es. O mi propósito es. Cuidarlos yo. Criarlos yo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Claro. Y pues nada. Pero bueno amigos. Los veo. No sé que voy a hacer más al rato. Hoy es jueves. Más tarde Liam. Tiene cita. No cita. Yo con mi cita. Tiene clases de karate. Va muy bien. Ha mejorado bastante. Sí he hablado con él. No regañándolo. Pero le siento que él quería. Porque él era el que quería ir a karate. Este. Ya lo veo más concentrado. Se enfoca mucho mejor. No sé cuántas semanas lleva yendo. No estoy segura. Bueno. Lleva más semanas. ¿Verdad? Me parece que el primero de este. Nos hacen otro cobro. Entonces hace las cuatro semanas. Más una semana que fue gratis. Que fueron las dos clases gratis. Y este. He visto mucha. Mucha mejoría en él. Tanto en karate. Que se concentra mucho más. Sigue direcciones. Y así. Y tanto en. En su forma de ser. Lo cual está mega. Mega bien. Lo veo un poquito más disciplinado. Y van a decir. Ay me voy a dar exagerar. Pero créanme. Lo he visto un poquito más disciplinado. Más este. Como que tiene esa pequeñita. Mini responsabilidad. De las clases. No y aparte de que yo soy así. De que. Ay miren. Tiene sueño mi chiquita. Es que amigos. Ayer se durmieron. Mega. Mega noche. Mero los días. Que tenemos cita. O así. Se duermen tarde. O sea. Por más que yo estaba ya. Niños. Duérmanse. 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 Y yo me quedé en el cuarto. Hasta que no se quedaban dormidos. A veces. De hecho. Me gana el sueño. Me quedo dormida ahí. Pero pues este. Trato de asegurarme. Que se duerman los dos. Pero bueno. Ya les contaré un poquito más después. Amigos. La he pasado un poquito mal. De que le quité el pecho a Katy. Y no por ella. Sino yo. Como que hubo muchos cambios hormonales. Tal vez. Que me tenían así como que. Creo que fueron cambios hormonales. Pues por más. Todo esto de dar pecho. Son cambios hormonales. Y todo eso. Así como la menstruación. Me sentía de repente triste. De repente de malas. Como si anduviera con mi periodo. Y no ando en eso. Entonces yo creo que fue eso. Pero ya les contaré un poquito más. Para las que tengan a dudar. Espero. No sé si más al rato. O en otro video. Les platico más sobre eso. Ya me tengo que ir. Ya hablé mucho. Y pues. Les proponé un poquito de música. Para llegar a la casa. Así que nos vemos cuando estemos allá. Y quiero editarles. Porque quiero ver que tanto les he grabado. En vlogs y todo eso. Ya andamos aquí en el parque amigos. Y miren. Broly se subió solito. Aquí de las escaleras. Broly ya es un perrote amigos. Y eso que aún tiene seis. Apenas tiene seis meses. Pero es bien amigable. Aquí hay unos niños. Y se deja tocar por ellos. No intentan mordarlos. Pero es que es muy pesado. Lo juega pesado. No muerde. Pero juega pesado. De aquel lado anda Rhino. Pero les dejo su correa. Porque cualquier cosa corren. Yo los agarro. Está queriendo agarrar a la niña. Pero los dos son súper amistosos. Porque como están acostumbrados con los nenes. No este. No son violentos ni nada. Que mi amor. Aviéntate. Katy. Aviéntate. Ready. Set. ¿No? ¿No? A ese gordito siempre quiere estar comiendo. Miren. Está ahí mordiendo el árbol. No sé si lo alcanzan a ver por aquí. ¿Qué pasó? Elían por aquí la onda jugando con los niños. Con otros niños que hay aquí en el parque. Avíéntate por aquí. No te va a quedar de otra Broly que bajarte por aquí. No, ya sentó. Está cansado. El Broly. El Broly. Sí. Katy es mejor amiga de Broly. Pero esa Katy es un poquito ruda. Está jugando Rock, Piper, Scissors. Y Liam anda aquí de este lado. Este niño que está aquí. ¿Se mame? El Ray no veanlo por aquí. Él ya se acostó. Ya encontró un palito. Entonces, es feliz mordiendo así como estos palitos. También allá en el patio le encanta andar ahí. No sé cuántos. Miren amigos. Estos son los stickers que ya le han dado. Ya tienen cuatro. Y el día de hoy, si él se porta bien y hace todo lo que el instructor dice, va a llegar con un sticker más. Al ratito vemos qué color. De qué color se lo dan. Se nos hace mega tarde, amigos. La Katy se quedó dormida con su papá. Amigos, pues ya fui a la clase de Liam. Hoy fue fun day, le llaman. Este, como... No fue una clase en sí. Fue como su cierre de semestre de los otros niños. Y les dieron ice cream. Liam viene comiendo ice cream. Jugaron, les quería grabar, pero mi teléfono sufre de... No tengo memoria. Tengo millones y millones de fotos de mis hijos. Videos cuando están más chiquitos. Que me duele con el alma. Hacía más no poder. Se me desgarra el borrar alguna foto. Entonces, pues... No quería sacar la cámara. Como que sí había muchos papás y me dio un poquito de pena. Entonces, pues nada, la pasaron muy bien. Hoy no tuve sticker por eso mismo. Es que esta semana es su semana de cierre. Ya la semana, o no sé cómo le llaman. Closer, algo así. Y ya la semana que viene, pues empieza un nuevo semestre. Y ya así para que Liam vaya aprendiendo mucho más. Y después, este, le dan una... Lo promueven de... ¿Cómo se puede decir? Le cambian el cinturón. Le llaman Bell Promotion. Le van cambiando el cinturón cada dos meses y medio. Creo que son diez semanas. Este... Pues porque ya avanzaron más. Ya aprendieron nuevas cosas y así. La pequeña se quedó dormida en el sillón. Liam comió muy poquito. Le dije, come muy poquito porque me dijo que tenía hambre. Entonces, le dije, come un poquito porque tampoco quiero llevarlo con el estómago lleno. Porque se vaya a vomitar o así corriendo. Dije, muy poquito porque sí. ¿Vomita? Estás lleno, si corres mucho, juegas, te puedes vomitar. Por eso no debes comer antes de ir a tus clases. Pero le di muy, muy poquito. Entonces, le di también a la pequeña. Ay, Dios mío, con esto. Le di un poquito a la pequeña, pero ya la veía así como de malas, como enojada. Y pensaba llevármela porque noto que le gusta como que se distrae ver a más niños y así. Pero le dije, no. Dije, se la voy a dejar a Sergio. Y se la llevé y estaba dormida. Se quedó dormida en el sillón ahí como pajarito. Y la cargué y se la llevé a Sergio y se quedó dormida con él. Bueno, se durmió en la cama. Le dije, abrázala para que se durma. Pero estoy segura que este hombre ya se quedó dormido con ella. Es que lo que pasa que a veces, por ejemplo, cuando cargas... Muchos que tienen bebés chiquitos o así de la edad de Katy, a veces se te quedan dormidos. Y como que te da sueño el estar con ellos, abrazándolos. No sé. A mí me pasa mucho eso. A veces como que le da un poquito de sueño que haya tomado una siesta. Me acuesto con ella y a veces me quedo dormida, amigos. Me gana el sueño por más que no quiero y me gana. No siempre. Así que, pues, bueno, amigos. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Oigan, hace mucho que no me ponía esta blusa. Esta blusa me gusta mucho. Pero me gusta y me disgusta. Como que sí, de repente no. Pero bueno, amigos, ya los voy a dejar. Ya me voy a bajar. Tengo algo de qué hacer en la casa. Más que nada acomodar ropa. Hace unos días lavé y pues tengo ahí la ropa doblada que tengo que meter en los cajones. Eso es cuento de nunca acabar. Así que, pues, nada, amigos. Me está dando un poquito de sueño. Les digo también. Anoche estos pequeños no se querían dormir. Y pues yo tengo que estar ahí hasta que no se duermen. Entonces también me dormí un poquito tarde. Pero si ahorita está la pequeña dormida, me voy a ir a acostar un ratito en la hamaca. En la parte de atrás. Lo que pasa es que en la parte de atrás siempre está un poquito más fresco. No se crean, pero el césped, el pasto de atrás, ayuda mucho a que se sienta más fresca esa zona. Y cuando nos vamos para atrás luego no sentimos tanto calor. Como, por ejemplo, en la calle. Que hay piso, ¿no? Que hay... Pero bueno, amigos, los dejo. Y nos vemos en un ratito. Ya este... Me van a ganar de echarme una cita aquí. Pero no. En lo que le den se termina su helado. Ya llegamos aquí a la casa, amigos. Y quiero ir a editar a la este... Aquí hay los sillones a la salita. Pero voy a abrir. Ahorita les cuento por qué cierro. Ok, les cuento por qué cierro en esta parte. Sí, bueno, les he contado que aquí a un ladito hay muchos gatitos. Y el primer día que compramos la sala, dejamos así abierto como esto con las cortinas así de helado. Pero cuando regresé al otro día vi un montón así como de pelitos de gato aquí. Y no eran de Broly, eran como pelos de gato como gris o así. Y tampoco eran de Ryan, el otro perro de mi cuñado. Entonces los gatitos estrenaron la sala y se durmieron aquí bien cómodos. Y pues no. Entonces por eso cerramos bien. Porque luego dejan un perro mucho, mucho pelito. Suficiente tenemos con el de Broly que lo traemos en todo el cuerpo a veces. De que se nos avienta, juega y así. Pues no, más que nada. Más que nada porque vayan a rayar así esto. O los cojines o así. Ya se fue a cambiar Liam. Ahí viene. A ver, ven. Te pusiste el pantalón mal, ven. Te ayudo. Gracias. 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 Gracias.